Hola mis picuditas, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves, chicas, aquí está Mr. Carvajal. Anoche llegó Mr. Carvajal, chicas, y ya hoy le toca llevarme el trabajo. Hace frío, pero ayer estaba haciendo más frío. Ayer yo sentí más frío que ahora. Y pues ya vamos a mi trabajo, chicas, pero antes vamos a desayunar, y luego nos vamos a ir ya al trabajo, a ver qué onda. Pero pues les damos la bienvenida. Hoy juevesito rico. No va a ser tanto frío, dijo la tía que iba a ser mucho frío, pero pienso que no. Dijeron que supuestamente hoy iba a ser el día más frío, pero no. Y hoy traje hasta hasta a playera de manga larga y toda la onda. A ver si no me voy a andar asando al ratito. Nada, chicas, pues aquí estamos a ver qué desayunamos. Ah, Carvajal dijo que me iba a invitar un café del Starbucks. Así que vamos por el cafecito, chicas. Miren, chicas, ya me compré mi cafecito, Mr. Carvajal. Gracias. Gracias. Y unas magdalenas, mira. ¿Esto es lo único que vamos a desayunar? Es lo único que vamos a desayunar. ¿No vamos a desayunar? Pues vamos, pues rápido. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya nos vamos, muchachas, ahora sí al trabajo. Este, a Carvajal se le antojó un taquito de cecina y vamos a ir a ver si, si hay taquitos ahorita. Y este, y además que llevo mi cafecito, miren. Llevo mi cafecito con un pancito y aquí Carvajal conmigo, consintiéndome, ¿verdad? Llegando y consintiéndome, chicas, porque ayer, ayer le dije que se me había antojado. ¿Qué te dije? Ah, no, en la tarde, ¿verdad? Ah, no, ¿cuándo te dije, Carvajal? Ayer en la mañana. No, mi amor, te dije en la tarde, cuando ya venía yo, que venía hablando contigo. Que te dije que hacía frío y se me antojaba un café del Starbucks. Y luego me dijo, mañana te lo compro. Y ya me lo compro, chicas. Aquí lo llevamos, miren. Así que ya vámonos al trabajo. Hoy llevo chofer, así que yo ni me aguito. Puedo, puedo grabarles a gusto, verdad. Este, bueno, vamos a entrar aquí a la autopista. Miren, muchachas. Ay, para que vayan viendo el camino. Los caminos de la vida. Vamos, miren. A ver si hay taquitos. Oh my God, es una persona. Ay, no, qué feo. Miren, chicas, aquí es donde están los taquitos para los que viven aquí en Los Ángeles. Aquí estamos en la Soto y la Olympic en la mera esquina. Miren, ahí está un warehouse. Y pues aquí están un puestecito. Venden tamales y venden tacos de carnitas de cecina. Nosotros venimos por los de cecina porque hagan de cuenta que le agarran el pedazote de cecina y lo avientan al comal y ahí te lo asan bien chido. Y ya te hacen el taquito con frijoles y toda la onda. Ya Mr. Carvajal se fue allá a pedir su taquito de cecina. Y yo pues voy a comerme mi magdalena con mi cafecito. Dejó su teléfono aquí, Carvajal. Miren, chicas, siempre es la misma cantaleta porque yo siempre le digo, llévate tu teléfono, llévate tu teléfono. Pero nunca se lo quiere llevar, chicas. Nunca. Luego yo a veces necesito algo y le marco y me suena aquí el teléfono. Oiga, qué mala onda. Pero bueno, aquí es muchachos para las que quieran venir o los que quieran venir. Se ponen de las 4 de la mañana hasta las 7, creo, hasta las 7 de la mañana. De 4 a 7. Así que bueno, pues nos vamos. Miren, enfrente hay un Starbucks también, miren. Miren, aquí me ha comprado mi café. Ya de aquí me pasaba los tacos. Ahí está un Starbucks. Ese edificio amarillo, este todo este amarillo que se ve acá, es un Sears, pero ya está bien viejito, como de los años, no sé, 80, 90. Está bien viejito, es un Sears. Bueno, pues provecho. Salud. Mire, chicas, estos son los famosos tacos de cecina. ¿Le pusieron frijoles? El tuyo sí, el mío. Ok. Mire, chicas, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Miren, chicas, ya voy a comer. Ya me está esperando Mr. Carvajal. Miren nada más. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás esperando? ¿Qué trajiste? Hambre. Bueno, vamos a comer. Miren, muchachas, vamos a comer. Esta madre viene bien batida la bendiga tostada. ¿Pediste una tostada? Mira. Yo he pedido sopes. A ver, si llame la tostada. ¿No es tostada? Mira. Parece enchilada. Bueno, yo he pedido sopesitos, chicas, así es que vamos a comer. Salud. Hola, chicas, aquí estamos. Acabo de salir del trabajo. Mr. Carvajal, aquí está, mira. Vino por mí. Vamos a... ¿Qué crees dónde vamos, chicas? Vamos a pagar un pastel porque este sábado que viene, 19 de diciembre, es cumpleaños de mi hija. Así que vamos a pagar el pastel y ya nos vamos a la casa. Me estoy echando una paleta de las que la otra vez vieron en mi blog que fuimos a comprar, de las Tootsie Pop. Así que vamos a pagar el pastel, chicas. Estamos aquí en el este de Los Ángeles. Aquí es donde yo normalmente compro los pasteles para mis hijos. Y pues venimos. Ya Carvajal ordenó el pastel, pero ya nada más vamos a dar el pago. Les voy a enseñar. Aquí venden pasteles, chicas. Es una panadería, pero los pasteles están súper ricos, deliciosos. ¿Te espero? Sí, ¿no? Vamos a dar un pago, chicas, porque el sábado venimos por... Espérame. Ya Carvajal se va a bajar a dar el pago, chicas, porque ya ordenamos el pastel con la decoración que queremos y todo. Y de en él ya se va a pagarlo. Va a dar como la mitad y la otra mitad la da para el sábado, porque este sábado... Bueno, lo vamos a venir a recoger a las 12 del mediodía. Así que pues aquí estamos. Miren, se llama... Pastelería Luceros. No se mira tan bien, pero es Pastelería Luceros en el este de Los Ángeles. Están bien buenos estos pasteles. Se los recomiendo. Miren, no sé cómo se llama esa calle que está ahí. No sé, pero esta calle que corre aquí, chicas, esta es la First Street, la primera. Y aquí enfrente está un discount match. Es como un dólar, es un dólar. Y qué es aquí, es de fotos para revelar fotos. Ay, yo pensé que ya no existían estos de fotos, chicas, pero sí. ¿Qué más hay? Pues nada, miren, aquí hay una de ropa. Y aquí está la pastelería. Ahí venden churros. Así que aquí es mis chulas preciosas. Chicas, hemos llegado a Home Depot. Ok, ok. Llegamos a Home Depot, chicas. Venimos acompañando a Carro Hal y me va a pasar unas cosas aquí. Así que vamos a ver qué. ¿Eso sí también? Sí. Aquí tenemos cámaras. Tenemos cámaras. Miren esto. ¿Dónde tenemos cámaras? Ah. Sí. ¿Dónde están los productos que yo ocupo? Yo quiero un cloro. Miren, estas son nuestras compras. Ya terminamos. Pringos. Ya nos vamos. Vamos a pagar. Mi mamá, mi mamá y mi mamá se come pringos. Ya nos vamos. Vamos a pagar. Nada más venimos a traer jabón para lavar. Mira. Detergé este. No, yo. No, no. Suavizante. Te quiero decir. Yo no sé cómo voy a decir eso en español. Nomás lo voy a decir en inglés, ¿ok? Ok. Hola, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? Pues nosotros vamos en camino al trabajo. Ay, ese carrito va bien rápido. Sí. Vamos aquí en la carretera, chicas. Aquí viene Carvajal. Hoy me tocó Raite en su camioneta de Air. Hoy no traigo a la chiquis. Chicas, hoy es viernes. ¿Hoy a costar? ¿A 18? No, de buen día. Es cumpleaños de tu hijo. Es cumpleaños de su hijo de Carvajal, chicas. Hoy es 18. Mañana es 19. Cumpleaños de mi hija. Y ya viene Navidad, chicas. Ya viene. Y el 4 de Enero, para que se acuerden de mí, el mío. ¿Ya oyaron? ¿Cuánto es tu cumpleaños? El 4 de Enero. El próximo 4 de Enero es cumpleaños de Mr. Carvajal. Ya tiene 30. 30 años. Bueno, chicas. Pues ya viene Navidad. ¿Te gusta la Navidad, Carvajal? Sí. ¿Te gusta la Navidad? No, no, por la comida. Ay, por la tragazón, dice. Yo me acuerdo que antes, cuando ya venía Navidad, me ponía a cantar la canción de esta. La que... ¿Cómo se va? La de... No quiero que llegue Navidad, porque me pongo triste. No quiero que llegue el año nuevo, mi amor. Y luego la del año viejo, ¿no? La de... ¿Cómo va esa? Yo no olvido el año viejo. Yo no olvido el año viejo, porque me dejaron cosas muy buenas. Bueno, chicas, ahorita vamos... ¿A dónde vamos, Carvajal? A las tortas. Carvajal me invitó una torta de... Asada, así que vamos por las tortas. Y ya de ahí me va a llevar al trabajo y ya de ahí se va a ir a trabajar él. Y listo. Hoy no me va a traer la noche, chicas. Hoy no. Hoy tiene cosas que hacer. Yo voy a luchar solita ahí en mi trabajo, porque ahorita no puedo salir ya para afuera, muchachas. Este... Bueno, pues, vámonos. Nada más les damos los buenos días. Hoy que es viernesito rico. Hola, mis picuditas. Pues, ya salí del trabajo. Oh, Mr. Carvajal vino por mí. Saluda, Carvajal. Es Sean. Te tengo que cortar el cabello hoy, ¿verdad? Hello. Este... Ya salí, chicas. Hoy es viernesito. Hoy toca ir a traer a Damarita. Mañana es su cumpleaños. Ay, tenemos tantas cosas que hacer, Carvajal. Tenemos que ir a traerla. Tenemos que ir al dólar. Porque quiero comprar unos globos. ¿Cuándo? Ahorita. Ahí donde vamos a ir hay un dólar. Donde me van a inyectar. Ahorita voy a que me inyecten, chicas. Y a la parte de donde vamos a ir está un dólar. Y voy a comprar unos globos. Porque mañana es cumpleaños de mi princesa hermosa, preciosa. Cumple 21 años, chicas. Pueden creerlo, 21 años. Ay, no. Se dice fácil, pero... Dios mío, ¿cuántos cumplió hoy? Oh, el de Carvajal, ¿cuántos cumplió? ¿Carbajal, 24 o 23? 3. ¿23 años? 3. Hoy fue cumpleaños de su hijo de Carvajal, chicas. El más grande. Y cumplió 23 años. Entró Carvajal aquí a comprar este... Un agua de frutas. Porque tengo sed. Y miren, lo que les digo. Quería que me trajera algo. Y aquí dejó el teléfono. Les digo que este hombre se baja. Y le vale madres el teléfono. Ahí lo deja. Yo no sé si... Si todos son así, cuéntenme. Pero el Carvajal así es. Ese se baja. Cuando anda conmigo, así es. No... Este... No le importa el teléfono. Lo deja. Se baja. Se lo que sea. Y... Hay días, chicas, que yo me he levantado en la mañana. Y no está. Entonces, ahora le digo. ¿Dónde está ahora este Carvajal? Y le hablo. Le marco. Y me suena el teléfono ahí en mi cuarto. Digo, este hombre, ¿qué tranza? ¿Qué piensa? ¿Qué o qué? ¿Qué tal? ¿Qué es una emergencia? Y el teléfono aquí en mi casa. Ay, no. Bueno, chicas. Me agarro calor. Y me quita el suéter. Estamos aquí en... En una marqueta que se llama... En una tienda que se llama Vallarta. Ay, aquí hay taquitos, chicas. Ya se me antojó. Aquí donde quiera venden comida. Es más, déjenme les volteo la cámara para que vean. Miren, chicas. Aquí enfrente. Ahí está un puestecito de comida. Y allá... Ay, 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 ay. Y allá de aquel lado... Ay, disculpe, don. Está un... Este... Una lonchera. Miren, está una lonchera. Ay, de ese no se ve. Aquí, miren. Ahí está una lonchera de comida. Y ahí están los tacos. Miren. Ay, yo como soy bien taquera. Se me antojan los tacos. Y de este lado está la... La tienda que se llama Vallarta. Miren, es un supermercado grande. Se llama Vallarta. Y aquí estamos, muchachas. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? Chicas, hemos llegado a Home Depot. Ok, ok. Llegamos a Home Depot, chicas. Venimos acompañando a Carrohal y me va a poner unas cosas aquí. Así que vamos a ver qué. Miren, estas son nuestras compras. Ya terminamos. Pringos. Ya nos vamos. Vamos a pagar. Mi mamá y mi mamá se come pringos. Ya nos vamos. Vamos a pagar. Nada más venimos a traer jabón para lavar. Mira. De tres. No, yo. Suavizante. Chicas, aquí ya acabamos de llegar, miren. Acabamos de llegar a la casa. Pero Carvajal va a terminar el vlog. A ver, Carvajal. Saluda aquí a mis picuditas y diles qué ondas. Aló. Diles qué tranza. Qué tranza. No manches. Pues eso me dijiste. No, despide el vlog, pues. Dale las gracias porque nos ven, porque nos están viendo. Yo no soy bueno para hablar, eh. Picuditas. Bueno, mis chicas. Picuditas. No, picudas son tuyas. Ok, pues. Pues aquí vamos a despedir el vlog, como dice la chiquilla esta. Este, gracias por apoyarnos. Por vernos. Por vernos. Y es por los comentarios. Por los comentarios. Y aquí, pues yo no los leo, pero ya los lee y me los lee. Oh, sí, yo siempre la no dice una cargada. Yo sé que lo que ustedes le escriben. De repente me meto también yo y miro todo lo que escriben. Y pues, gracias por el apoyo. Bye. Good night. Nos vemos en el vlog de mañana. ¿Ya? Ya. Dile gracias por cada like y por cada comentario. No sé cómo digo yo. Es que tú tienes callo. Gracias por los likes. Gracias por los comentarios. Por el tiempo que nos dan que nos ven. Y por el tiempo que nos dan para ver los videos de mi. Ya les he compartido en estos últimos vlogs cosas que realmente hago, como en mi trabajo y todo eso. De mi picudona. Y eso es lo que realmente somos, ¿verdad? Nuestra vida rutinaria. Humildemente. Nada de arrogancias. Nada. Y arriba Guerrero, hijo de Suchi. Bye, bye. Diles bye. Bye.